Soy yo, hay una... Está la primita ahí, eh Soy yo Hola, mis amigos Sean todos bienvenidos a esta mini-serie De Haunted Investigations Sí, yo sé que es un... Eh... No sé qué quería decir, eh Sé que ya tengo algunas series Este, empezadas, pero Quise empezar con este juego que, la verdad Le tengo ganas desde... Muchísimo tiempo Como pueden ver, el juego no es Gráficamente la gran maravilla Pero, eh... Cuando conocí este juego, yo dije Buah, mano, lo tengo que probar, señores Lo tengo que probar Por cierto, vemos una ciudad tremendamente hermosa Con... Con un planeta ahí de fondo, no lo sé Eh... Básicamente es un juego de terror, señores Es un juego de terror Eh... Lo he querido probar desde hace mucho Y como pueden ver Solamente hay tres puertas Eh... No sé si estarán... No sé si se irán desbloqueando más bien Porque se supone que son diez puertas Pero no sé si se irán desbloqueando las demás En el caso de que no, pues Solo veremos cuatro capítulos Que son estos dos niveles Y obviamente el nivel introductorio Que también cuenta Así que... Pues eso, chicos Eh... Si se desbloquean las demás puertas Mira, primero vamos a hacer los cuatro videos Si les gusta Bien, este... Hacemos las demás puertas Si no les gusta Lo dejamos en estos cuatro capítulos De Haunted Investigations Eh... Fue difícil encontrarlo Porque el juego salió En el 2002 2005 No, mentira Me estoy llevando muy atrás Eh... Como ya en el 2008 Más o menos 2009 tal vez Eh... El juego es viejito Entonces Eh... No está... De hecho no Creo que nunca se llegó a completar el juego al 100% O sea, no No se terminó de desarrollar Eh... Pero bueno Por lo menos tenemos Algo disponible Como pueden ver No es la gran calidad De todas maneras Pero Algo va Algo va Así que... Venga señores Vamos a ver Esto... Este juego En carne propia Porque la verdad Si... Este... Yo vi los primeros dos capítulos No completos obviamente Eh... Y la neta Para hacer un juego chafita Ok Interesante el cristal, eh Para hacer un juego chafita Te cucho Uy Uy No me acordaba de esto Eh... Para hacer primeros Este... De los primeros juegos de antes Está bastante bien hecho No entiendo como no le hizo competencia Slender La... La... No puedo hablar No entiendo como no le hizo competencia Slenderman Porque la verdad El juego El juego es bueno El juego es bueno Gráficamente como les digo No es la gran maravilla Pero algo hace A ver Se supone que en esta parte No va a pasar nada ¡Pas! Te sale la caray Te sale un mono de repente ¡Carne! Ok No recuerdo que tan largo es esta parte Pero la tensión se siente Wey La tensión se siente Creo que esta sal... Bueno no La verdad cuando salió este juego Eran como que los primeros pasos Pero ahorita ya sabemos que Ir de bosque de noche No... No es buena idea ¡Joo! ¡Joo! ¡Joo dijo santa! ¡Joo dijo santa! ¡Oh! Los pasos se escuchan re cerca Wey ¡Oh! No sé si pasa algo No sé Es que no me acuerdo Wey La neta no me acuerdo de nada De aquí ¿Qué es eso? ¿Es una casa? Creo que es una casa Ok Por algo se llama El juego se llama Haunted Investigations O sea Investigaciones Eh Fantasmagóricas Haunted es como Embrujado o encantado Entonces son Investigaciones embrujadas O encantadas Interesante la casa O sea que cuando suena Eh... ¿Cómo era? Eh... No, no, no ¿Cómo era la canción del exorcista? Ya se me olvidó la canción del exorcista Ya La cagaste Tony La cagaste Eh... Con F era interactuar Ahí sí Nice Permiso 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 Pensé que iría a hacer más largo El... 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 ¿Qué fue eso? ¿Por qué se hago todo borrazo? ¿Será parte del juego así? Feo todo esto Uh... ¿Puedo prender la estufa? Un huevito asado No sé No, no, no sé si es Por lo viejo que es el juego O de plano está Tan mal Que no No carga la textura Y No lo tengo ni idea Pero bueno La cocina no me No me gustó mucho Eh... Como les digo Ya pasamos el prólogo Esto ya empieza a ser The Inn Pero... Bueno Eh... Bueno entonces La serie va a durar mucho menos De lo que esperaba Una puerta con cerradura rara Ok, creo que necesito una llave Obviamente Por algo tiene cerradura Entonces debe estar O en la cocina O... No sé Supongo yo No puedo correr de momento Y eso me preocupa un poco La verdad Ok, a lo mejor ¿Por qué está tan arriba El almacén? ¿Puedo abrir el almacén? No, no puedo Ok Está fuerte la sensación Está fuerte Oh, aquí está la llave Buenísima Ok Los cuadros En serio No sé por qué No carga esto No sé por qué No carga Hay mucho viento Allá afuera Hay mucho viento Hermanito Ok Ah The inn Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba mascando chicle? ¡Joder! ¡Tu madre! ¡Joder! ¡Primita! ¡Te escuché! ¡Primita! ¿Por qué fue corriendo para la... ¡Uy! La bienvenida Estaba mascando chicle La primita ¡Uy! ¡What the fuck! ¡Oh! Creo que... Hasta salteo Y no... ¡Primita! ¡Primita! ¿Por qué corre? ¿Eres tu primita? Soy yo Hay una... Está la primita ahí Soy yo No Si era, si era, si era la primita Si era la primita Si era la primita Aperte, perte, perte, perte Aquí no hay nada No hay nada Aguántame ahí arriba primita Ahorita te voy a buscar No me lo esperaba así esto Estoy sudando Y yo empecé a sudar Maldita sea Que hay un disco acá Bueno, no Un tocadiscos Más bien Te escucho O sea, aquí cuando te dice Te veo No veo nada, güey Con la linterna pedorra Que me saqué del Walmart Y no me sirve de nada Ah, pero eso sí Pendejo Inbécil No quisiste comprar Otra linterna Por 15 pesos más ¿Verdad? Vamos ahora a la primita Entonces Primita, primita Por favor No me hagas nada Bien podría Empezar a correr Oye Creo que ya estoy en edad Para aprender a correr Oye Primita No me hagas nada Primita Oye, le podrían poner Calidad a tu A tu casa Primita Supongo A ver qué ¿Qué dice? Erika's room Ok Primita ¿Dónde está mi primita? Un bote de basura acá ¿Por qué está Como chorreada de cajeta Tu bote de basura? También hay ¿Qué pedo con la cama ahí? Ah, mira El CD Bien Ok Vamos a poner el CD Entonces A lo mejor para que pase algo ¡Ay! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ey! ¡What the fuck! Marito ¿Por qué estoy? ¡Hola! ¡Hola! Estoy flotando Hermano Me morí Se volvió al juego Es en serio Ah, pero si puedo interactuar con las cosas Y no me No puedo irme para atrás No, ya me cagué Ok, ahí me soltó Pero ¿Qué pasó? Wey No me puedo zafar Me quedé atrapado en la Bien Se buggeó el juego Nah Es en serio Ok Ya estamos de vuelta Ahora sí Bien En donde nos quedamos Ah, pero es de verdad Que tengo el CD Se me olvidaba Sí, perdón Ahora sí me saqué los audífonos Y no quise Arriesgarme Ni nada Ahí sí fue de que No, saco los audífonos Y me voy Tranquileto Pero no entiendo Por qué están estas velas Y no las puedo prender igual Si las prendo No ilumino una mierda Ok, ahora espero Que por llevar el disco No suene un ¡Peeeee! 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 Algo así Por el estilo Ahí sí No sé si es que está Muy mal dañado El tema Ah, no Sí suena Con lo mucho que me gusta La música de piano Y todo ¿Qué suena? ¡Tatatatata! ¡Teletransportame! ¡Starlord! ¡Ah! Perdí ¿Te imaginas? ¡Starlord! ¡Llévame contigo! A ver, vi algo Que salió para acá Ahí Pero ¿Fue para arriba O para acá abajo? No, me parece buena idea Ir por abajo Voy por arriba mejor La neta No, no me agrada mucho La idea de ir por abajo Que lo más probable Es que tengo que ir para allá ¿Verdad? Ay, chucha Vamos a ir para abajo Ok, para hacer el primer capítulo ¿Qué pedo? Ay, no Starlord, por favor Hay unas palas ahí ¿Por qué? ¿Quieres que me ponga Carvalo en tu jardín O qué chingados Oye A ver ¡Cuánto pinche! Me tiembla la mano Cada vez que hacen eso Es como que A ver Dame la pala Pues Pala, pala, pala Pala, pala ¿No? A ver, espérate Viene otra cosa brillante Cierto, ¿verdad? Pero, ¿por acá qué hay? ¡Suéltame pala! ¡No! ¡Atra vez! ¿En serio? Esto no es Hunter Investigation Esto es ¡Bug Investigation! De hecho, ahora que lo pienso No sé si tengo un medidor de vida Obviamente no tengo un medidor de vida Porque no tengo nada en la pantalla Pero A lo que voy es que Tendré algún Límite Como para decir Oye, si tienes varios sustos Te vas a morir Wey, Siri me habló Wey A la madre, wey A la próxima Oye, Siri Apágate ¿Qué era después de lo de Star-Lord? Ah, no Si se va para allá Wey Ya veo El grito de la pala Ya me acordé El grito de la pala Se vuelve a buggear, wey Neta Neta, le voy a tener que bajar la calidad O sea, en el video lo van a estar viendo normal Pero chuta De hecho, voy a poner el pulgar lejos del espacio Ahí grita ¿Qué es eso, wey? No tengo ni idea Pero a ver ¿Qué hace Star-Lord? Star-Lord, muéstrame el camino ¿Dónde están tus guardianes? Che, tu madre ¿Por qué voy tan lento con las escaleras? Por favor Podría brincar, pero Sería Bugge No quiero bugge No quiero más bugge No quiero repetir todo otra vez Tema que le encanta Star-Lord Erika, no me hagas nada, por favor ¿Por qué está abierta tu puerta, Erika? Erika Quédate adentro Y nadie te va a hacer nada A lo mejor tiene que ser No, aquí está O tal vez no ¿Qué le...? Wow, ok ¿Por qué? No, Erika Te veo Erika, te veo No tiene cara Erika, ¿por qué no tienes cara? Erika Ay, cabrón ¿Qué le estás haciendo, Star-Lord? Erika Ay, cabrón Erika, no, no, no Deja a Star-Lord Deja a Star-Lord en paz Ok Star-Lord, llámame contigo Estoy buggeando en mi casa Es de día, hermanito Vamos a espetar, Erika Erika, despierta Qué bonito está el día Ponte a jugar, Erika Deja escuchar a los back Ah, no está Erika, perdón ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué rayo? Qué bonito está el día, oye Oh, pero qué hermoso Ha sido el día Y ahora sí me camino más Alegre, oye A ver Ya todo está más alegre Oye, estará Estará El castor aquí Oye, ¿qué pedo con la cueva de allá? ¿Castor? ¿Ya no sale el castor? No sale el castor ¿Y acá? Ok Rara la cueva No Ay, gracias, gracias Me puedo librar Suéltame Gracias ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Tengo que salir de la casa? Se acabó el tema alegre ¿Qué se supone que vi? ¿Qué se supone? ¿Qué se supone? Déjenme decirles Se supone que aquí había una escena Pero Ey, ¿por qué tiran mi disco al piso, imbéciles? Malagradecidos Bueno, ya no lo quiero Al parecer Bueno, entonces ¿Puedo salir? Salgo a la libertad Sea la chucha Las investigaciones Y yo no quiero hacer nada Póllete, primita Ahí está Bueno chicos Esto es esto Que le vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue ¿Por qué? Se cerró Bueno chicos Si les gustó Ya me digan una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que me hice en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Chicos Si les gustó Compartan el video Por favor No sean malitos Compártanlo con sus amigos Ahí compártanselo A la gente que sea muy asustadiza O que les guste los juegos de terror Pues Ahí para que les saquemos Unos bonitos asustos ¿Verdad? Estuvo bueno la verdad El primer episodio Así que Para la próxima Veremos De hecho Déjenme le bajo la calidad A ver si va mejor Ahí de hecho Lo puse en 480 Y va más fluido incluso Pues chicos En el próximo episodio Haremos el nivel 2 The Corridor El Corridor Así que chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!